Mario llega a PSP en una versión Homebrew creada por la escena por Topop, Super Mario Portable. Esta versión representa al mítico Mario Bros pero con gráficos mejorados, como podéis observar con un scroll parallax de lujo, moviéndose suave y fluido a la vez que avanzamos por la pantalla. Utilizando a Mario de Paper Mario consigue unos gráficos muy bonitos y coloridos. Esta versión, aunque aún es una demo, podemos probar la primera pantalla que funciona a la perfección. Esperamos así que este juego con Brew llegue a su fin y tengamos una versión completa del que podría ser un gran Mario para la playstation portátil gracias a la escena de PSP. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!